Hola a todos, somos los que llevamos el canal de Nape Vlogs y esto es la introducción del primer vídeo que hacemos y os vamos a explicar lo que vamos a hacer hoy y durante una semana y a ver cómo estamos físicamente. Buenas. Vamos a la leche. Hola. ¿Qué tengo que decir? Estamos yendo hacia allí. ¿Dónde está? No sé. Creo que es ahí. Mira, está la pista. A ver qué. Aunque hay gente, ¿no? Allá. El perrito. Ay, qué mono. Y este, este... Pues bueno. A ver cómo va. Ahí hay un caminito. El perrito. Vamos a grabar, lo que hacemos. Ahí hay un caminito. There ya vamos, ya pasaeadamos, ya hay un caminito. Que yo moerno lejos, pero quiero ver. Metálicas del Sur, si nos danusas sobre el turno, ya労peos. Kuipen, que le$ 1 me gusta para熱ar. Que spirits eating saiesz en calle aquí. ¡Gracias! 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 He terminado el primer día La verdad es que ha sido bastante complicado Yo he tardado 35 minutos en hacerlo total no ha estado mal pensaba que sería peor pero la verdad es que no ha sido tan duro y bueno, nada dentro de poco subiremos cómo ha ido la semana en total seguramente sea el miércoles y nada nos vemos el miércoles chicos ¡Gracias! ¡Gracias!